¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Paper Mario Sticker Star Estamos buscando fragmentos, segmentos de Floruga Y vamos a ver aquí en el mirador Mira, ahí hay un Toad Vamos a ver Bueno, ahí basan des Toads, parece ¿No? A ver Voy a guardar Porque sí, porque hay que estar un punto de guardado Y a ver ¡Hola Toad! ¡Apsia! ¡No me ha pagado la atención esa pequeña isla! Parece que viene de ahí el veneno Sí El bosque que una vez fue limpio y puro Ahora está contaminado por ese fetido veneno Que emana de esa isla como una mera Marea apocalíptica Todo lo que es verde será destruido ¿Qué fue lo que desencadenó este cruel incidente? La respuesta se hay en esa isla Y os corresponde a vosotros ir en su busca Pero el naufragio Que decora la isla como las joyas Es de un esqueleto Es... Os susurra al oído una sombría advertencia ¡Pario! ¡El veneno viene de ahí! Si no encontramos la forma de llegar hasta esa isla Tiene que tener el flujo de esa cosa asquerosa Pues al bosque nunca volverás a la normalidad Pido disculpas por presentarme tan tarde No sé más que un humilde Toad que ama este bosque Me he enterado de cómo ayudaseis a la pobre criatura del bosque Resistiendo a los vapores nocivos Nos dejaseis amedrentar por... Y pre... Y prevalecisteis Os felicitóat Dios... Felicitout Debo agradeceros en el nombre del bosque Que no puede expresarse en el lenguaje de los hombres No se me ocurre un placer Más grande que hacer uso de mi conocimiento del bosque Y sus alrededores Para ayudaros en vuestras próximas aventuras No dudéis en visitarme cuando sea necesario Mi deber es hablar El nombre del bosque con quienes aman a los árboles Que sí Toad Hippie ¡Hostia! Puertas Sí, sí Trae, trae Comprar Vamos A ver Bueno, todavía puedo comprar más Trae Vamos 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 que nos vamos Mira Vamos a usar la primera, ¿no? Ahí está Un anfuelo Bien Vamos Ponte tú ahora a saber dónde había puertas ¿Sabes? Ponte tú ahora a saber dónde coño había puertas Pero vale Bien Ordena Bien ¡Hostia! ¿Hay otro de estos? Sí Vale El problema es que no tengo nada No puedo tirar nada No tengo sitio Pero bueno Ya sabiéndolo Toda Bien Sabiendo que aquí en el mirador se puede Vale Pues vamos a explorar Los diferentes sitios, ¿no? A ver Si puedo usar más puertas en algún lado Yo sé para llegar, tengo que llegar Claro ¿Desde dónde tengo que llegar? Desde ahí Pero desde ahí es desde ahí arriba Desde ahí atrás de todo Mira ahí ¿Todo qué es? ¿Todo qué es? Tengo que hacer más puertas en algún lado Tengo que hacer más puertas en algún lado Tengo que hacer más puertas en algún lado No sé para qué No sé para qué la quiero Pero una almohada Vale Vale, por ahí Bien Vale, 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 vale Ya veo Joder Bien Bien Mira Lo que he gastado Vale Ahora con cuidado Ahí ¿Tú qué eres? Ahí el tronco Perfecto 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 Y Aquí Oye, guay Esta vez, sí Vale Aquí necesitaba las bolas de bolos Así que nada Vamos aquí A colocarlo del tronquete Vale Voy a ir por dentro Por si hubiera alguna puerta Que hubiera que poner Y no hubiera visto O no recuerde Mira, ves aquí Puerta Hostia, más vida Perfecto Perfecto Bien Vamos ¿Aquí hay algo? Sí que sin haber nada Y a lo mejor la almohada Se puede poner ahí Aunque ahora todavía No la puedo poner Pero oye Yo qué sé Es este Eh, no Nada más Bien Perfecto Pues vamos a ver Donde nos lleva Para acá abajo Hola Pues vamos a ver No he visto ni como se llama el sitio Hostia, mira Un fragmentito Un segmento Uy No, no te la araña No Ala Oh no Eso le va a ver El pequeño Ahí abajo Ahora lo comprobaremos Espérate No hay nada ¿No? Pues para abajo Te la araña Otra te la araña Pum Pam Ay no Mi martillo No, no, no Mis pegatinas No No Despierta 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 ya Ay, por favor Despierta Hostia, cuánta araña Estas cosas han invadido mi espacio Un respeto Que soy una dama muy delicada Que haría mal En una situación como esta Seguro que me salvaría No tienes martillo No, ni martillo Ni pegatinas De ningún tipo Ni martillo Ni una sola pegatina Está jodida la cosa No, ni martillo Ahí está Si Seguro que me No Ni 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 Esto es mío Esto es mío 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 todo Devolverme mis pegatinas Bien Mía 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 ¿Aquí qué? Vale Vale Ahí hay arañas y hay esto Vale Vale Eso no puedo porque no tengo a... A la chiquitina A Tina la chiquitina Tina pega a Tina chiquitina No 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 Está guay que me den el martillo sin tener el martillo, bien, por ahí no puedo. Vale, hostia, uh, cuánta cosa, trae para acá, trae, trae, quiero todo esto que es mío, sobre todo los que son cosas, a ver, el helado, ahí. Esto, 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 trae este que esté brillante y trae este, venga. Ahí está Tina. ¡Ay, Mario! Soy, sí, tu tiempo, tú te vas a... Es que sí, no sé lo que dices exactamente, pero... Yo quiero intentar salvarte, Tina, tú tranquila. Dame tiempo para ver por dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, ¿vale? Maldillo adormilador. A ver, estos no parece que estén atacando, estos están ahí de paseo, no parece que... A ver, que no tengo... Vale. Puerta, pero no puedo porque no tengo... Vale, bien. Vale. Estas son fáciles de matar. No hace falta entrar en combate. Bien. Y esto no puedo. Vale. Uy, uy, uy. Esta es muy grande. Ostias. Tío. No tengo martillo No, no me he dejado Déjame huir Bien No, será cuestión de recuperar las... Recuperar el martillo antes Venga Sí, o no Porque no sé cómo recuperarlo Quiere decir... A ver Tendría que ir por ahí arriba Pero por ahí arriba no puedo ponerlo Así que a lo mejor primero tengo que matar al bichacuo Sin esto Vamos a recuperar a Tina Venga Venga Nooo Nooo Esto Nooo Noytt Ni siquiera Ni siquiera Haania Bien. Bien, creo que por aquí. ¡Ah, Mario! Pues no te has dado cuenta, no tengo ni piernas ni brazos, así que haz algo. ¿Por qué haces todo tanto? Mientras andabas pasándote por ahí, esas grandujas me secuestraron. Y me dejaron aquí colgada, como si fuera un jamón. ¡No he pasado muy mal! Y por si fuera un poco y horrible, Rotecajo se me ha raspado. Y es complejo y totalmente inoceptable que yo he dejado al colgado así. Ya, ¿te has calmado? ¡Uf! Bueno, a pesar de todo te agradezco que me hayas rescatado. ¡No te has dado la tira! ¡En fin, gracias! ¡Eh, un momento! Espera el martillo, más vale que lo encontremos cuanto antes. ¡Venga, vamos! ¡Ay, Tina, 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 Tina! ¡Ay, Tina, Tina, Tina! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A por el martillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Tú es bueno! ¡Venga! ¡Mi martillo! ¡Y una puerta! ¡Vamos! ¡A ver qué hay aquí! ¡Hostia, un aspirador! ¡Hala! ¡Para mí! ¡Ya puedo pe... ¡Uy, espérate! ¡Ya puedo pegar martillazos! ¡Y ya puedo llevarme esto! ¡Venga! ¡Hala! ¡Vale! ¡A ver! ¡Ah, ah, ah! ¡Esto lo quería yo! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Para acá! ¡Vale! ¡Aquí nada! ¡Es por arriba! ¡Vamos allá! ¡Por aquí! ¡Necesario en absoluto! ¡Pero bueno! ¡Hala! Floruga, estás a salvo Fragmentito, segmentito ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Esto es mío! ¡Gracias! ¡Au! Combate que no me he dado cuenta Bueno, me pasa ¿Hay algún martillote? No, bueno Pero hay un salto de mierda Para los que le quedan ¡Ahí está! ¡Bien! Creo que no me dejó nada ¿No? A ver No, aquí en la caidita Vale Está todo Ahí está Todo para mí Bien Bien Perfecto Y ahí se ha abierto Otro camino Y ese capullo Se ha escapado Pues vale Pues este caminito Que se ha abierto Lo haremos ya en el próximo ¿Vale? De momento Lo vamos a dejar por aquí Que ha sido Joder Gruta telar Ha sido Ha sido Chungo La cueva de las arañas Así que lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo Continuamos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Dejarlo en un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós